La prisión permanente revisable, asunto controvertido donde los haya, será uno de los protagonistas de los diferentes plenos de las corporaciones regionales, provinciales y municipales. El Partido Popular, dispuesto a que no se derogue el cambio introducido en el Código Penal en 2015, presentará mociones para apoyar y defender la prisión permanente revisable que conlleva el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y 30 años. El 4 de octubre de 2016 el Congreso aprobó por mayoría de grupos parlamentarios vasco, socialista, Esquerra Republicana, Unidos Podemos, Mixto y la abstención de Ciudadanos, la proposición no de ley para derogar la pena de prisión permanente revisable. Entre sus argumentos para tumbar la ley se encuentra la vulneración del artículo 25 de la Constitución que establece que las penas sean de orientar a la reeducación y reinserción de los penados. Es un tema importante y yo creo que merece ser tratado con tranquilidad, con sosiego, con estudio, con conocimiento por parte de distintos expertos y conocedores en la materia, profesores y expertos en derecho y jurídicos. Y desde el Partido Socialista vamos a realizar ese trabajo de escucha a la sociedad y también a todos los elementos técnicos para tomar las decisiones que mejor competen. Desde el Partido Socialista afrontan el tema con cautela, conscientes de la polémica social generada a raíz de casos como el de Diana Kerr, Jeremy Vargas, Mariluz o Marta del Castillo, cuyos padres están liderando recogidas de firmas para evitar que se derogue la ley. Las decisiones no hay que tomarlas en caliente cuando hay dificultades, sino que merecen siempre sosiego, equilibrio, estudio y análisis. Una vez que tengamos sobre la mesa todos los elementos, pues entonces se podrá actuar. Rian Sares, serrano prudente con sus declaraciones, apuesta por medidas que cumplan con lo dispuesto en la Constitución Española, pero que a la vez den respuesta al sentir social. Debe ir encaminado a una reinserción de las personas que han delinquido, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta las demandas de la sociedad. Con todos esos elementos se tomará una decisión con sosiego. Con todo ello, en los próximos días presenciaremos el debate de este asunto en diferentes plenos.